Muy buenas a todos, soy Ferz y este es el primer vídeo de la cuna pasax. He tenido la suerte de que me han ofrecido una key de beta testers, entonces he tenido acceso a este título antes del lanzamiento del Early Access que será el día 11 de mayo, que será cuando podréis ver este vídeo que yo estaré preparando previamente. En este vídeo os quiero enseñar todas aquellas cosas iniciales que he podido ir aprendiendo mientras jugaba estos días antes del lanzamiento del Early Access. La verdad es que tengo unas cuantas series pendientes de terminar, pero como salió la oportunidad de poder jugar a este título antes del Early Access, le quería dedicar un poco de tiempo y haceros un pequeño análisis inicial de los primeros pasos y veremos juntos un poco como empezar una partida. En este acceso previo no tenemos activada la parte del modo historia, entonces esto lo activarán en una actualización en teoría a partir del día 11, que será cuando salga a la venta en Steam este juego. Entonces se podrá empezar a jugar con el personaje de Jessica Rainer, que es el protagonista de esta historia, y aquí podéis ver un poco la historia, que será la única superviviente de la misión Heracles, que se estrelló, y que investiga la desaparición de la primera misión a Marte. Y bueno, y todo lo que eso conlleva implícito en ello, porque realmente estaremos solos, dependemos muy importantemente, como dicen aquí, de nuestras habilidades de observación. Jessica necesitará encontrar los logs de misión, los audios, las grabaciones de audio, localizaciones muy críticas de la misión original, entonces irá encontrando pistitas por el mapa y podrá encontrar un poco la trama de lo que es el juego. En este acceso anticipado al Early Access no tendremos acceso, como hemos dicho, al modo historia, pero podremos jugar al modo sandbox. En este modo podremos interactuar de manera inicial con prácticamente todas las mecánicas del juego y veremos un poco cómo funcionan las cosas. He estado, como podréis ver aquí, que puedo continuar una partida, echando un ojo estos días y aprendiendo un poco cómo era el juego realmente, cómo nos movíamos, qué teníamos que hacer, cómo cubriamos esas necesidades iniciales que necesitamos en todo juego y es lo que quiero compartir con vosotros. No me quiero enrollar mucho, ya que es mejor que lo veamos juntos y disfrutéis de este juego survival, que, como veréis, es bastante más científico que por lo que podría ser, a lo mejor, un subnautica, que es mucho más de interacción directa. Vamos a verlo juntos. Aquí empieza la pantalla de carga. Esta pantalla nos acompañará bastante, sobre todo cuando entremos en los hábitats o cuando guardemos o detectemos cosas nuevas. Y empezaremos en nuestra cápsula de salvamento. Aquí estamos. Somos Rainer. Usar el ratón para mirar. Le pegamos un empujón aquí, a la cápsula. Vale. Y como podéis observar, tenemos un marcador de oxígeno y un marcador de energía. Nos movemos con las típicas teclas de movimiento. Esta es la cápsula de desembarco, perdón, la cápsula de salvamento con la que nos hemos salvado, en teoría, de esa... de esa catástrofe que habrá sucedido en esa nave de la que veníamos. Y aquí nos dice, pues, los objetivos de la misión, ¿no? Este es el menú que se abre con la tecla E y dice que tenemos que localizar el hábitat alfa. Vale. Para poder localizar ese hábitat necesitaremos activar, como nos dice aquí, el escáner, que lo activaremos con la Q. ¿Veis? Y ahí nos marca dónde está el hábitat. Con este escáner podremos localizar, pues, diferentes puntos de interés en el juego. ¿Qué os puedo decir? Oís como jadea el personaje, ¿vale? Estamos corriendo. Si vamos corriendo a los sitios, el oxígeno nos bajará drásticamente. Eso es un tema a tener muy en cuenta porque, bueno, el oxígeno ahora mismo no tenemos manera de rellenarlo con lo que tenemos. Y os recomiendo que economizar, en la medida de lo posible, el consumo del oxígeno, así como el consumo de la energía, hasta que podamos disponer de un sitio donde recargar todo esto. Y ahí vemos el hábitat alfa. Esto se supone que son los restos de la primera misión a Marte. Y son, y encontraremos aquí, y son, como quería decir, las herramientas básicas con las que podremos sobrevivir en un principio. Es, como así decirlo, prácticamente el equivalente a la cápsula de salvamento que tenía Subnautica. Entonces, bueno, pues aquí tendremos que hacer unas cuantas tareas, que las veréis ahora, no os quiero spoilear. Y, pues, recibiremos ciertos suministros de ciertas cosas y tendremos un punto donde dormir, por ejemplo, y el resto de cosas que no os quiero contar. Para poder salvar la partida, actualmente lo que hay que hacer es dormir en el catre, ¿vale? Pero solo podremos dormir en el catre si nos quitamos el traje. Y para quitarnos el traje, el hábitat debe cumplir ciertos requisitos, como son electricidad, como son oxígeno, como son temperatura, o como son, por ejemplo, la generación de agua, ¿vale? Hemos descubierto el hábitat y se nos añade la navegación. La navegación que también es el mapa, con la M que lo podremos abrir. Esa marquita, círculo morado, es el hábitat. Y ese rombito es la cápsula en la que hemos caído. Bueno, nos dice que chequeemos el estatus del hábitat. Abrimos las puertas e interactuamos con los objetos con el clic izquierdo. Y aquí tenemos dos pantallitas, cualquiera nos vale, clic izquierdo. Os digo que, bueno, este juego está completamente en inglés, de momento al menos, no sé si lo traducirán. Y nos dice que, bueno, que la energía del hábitat está apagada y que las reservas de energía están al 85%, ¿vale? Entonces tenemos que hacer cositas para que esto esté operativo. ¿Qué cositas? Pues encender todos los cacharritos que necesitamos. Por ejemplo, el subinisto eléctrico lo activamos así. Y este cacharrito es el que se encarga 100% de poder, de energía, componente slot funcional, ¿vale? Funciona. Hay que hacer lo propio con el resto de suministros. La energía proviene de paneles solares. Aquí hay un relé, que es un enchufe, básicamente. Y esto hace que las cosas, pues, funcionen. Algo que tiene este juego, que no tenía, por ejemplo, el juego de subnautica, y os lo pienso enseñar ahora mismo, es que muchas veces las cosas, ¿ves? Nos dice... Arrancar un diagnóstico. Nos dice que, por ejemplo, pues todas las piezas que requiere para que esto funcione. ¿Cómo sabemos qué piezas requiere? Cuando nos descargamos el manual. Aquí nos hará una pequeña definición de las cosas y un poquito nos contará para qué sirve cada cacharrito y qué cosas, pues, necesitan ser reemplazadas para que funcionen, etc. En este caso, componentes slot fail. Aquí encontraremos los cacharritos donde poder poner, pues, un montón de cosas. A ver. With broken fuse. Repair slot. No sé si repararemos el... Vale, no. No hemos reparado el fusible. No sé si tengo más. Sí. Instalamos el fusible. Y no sé si ahora está esto funcionando o no. Ah, sí. Nos ha dicho que ya está online. Vale. Como veis, esto es algo que está muy, muy curioso y es que tiene un montón de paneles que podremos ir reparando y un montón de componentes con los que podemos interactuar. Ya no solo estos componentes, sino los paneles solares, etc. Y nos falta uno, que es la calefacción, digamos. Vamos a ver qué dice. 100% de energía, pero el power switch, que es el enchufe, no está encendido. Vale. El hábitat alfa está completamente operativo. Creo recordar que encima... Encima llevábamos un panel solar. ¿Puede ser? Sí. Vale. Vale. Y esto le dará más energía en la que... Sobre todo en este grupo de... Digamos, de cosas que son las que nos dan la electricidad a la base. Que es lo que más me interesa ahora mismo, por así decir, focalizarme. Vamos a decirlo así. Como veis, ahora ya hay unas luces encendidas. Y cuando entramos aquí, teniendo esas luces encendidas, nos hace una pantalla de carga. Y el personaje se quita el traje. ¿Vale? Con el traje quitado, pues podremos comer, podremos beber, podremos hacer e interactuar con bastantes cosas. Y este es el hábitat. Aquí podremos dormir, que estos son los catres. Le podremos decir desde qué hora hasta qué hora queremos dormir. Pero, a diferencia de otros juegos, como por ejemplo podría ser Subnautica, ¿no? Que nuestras necesidades básicas eran bastante simples, como comer, beber y el oxígeno y cosas así. Tú realmente en Subnautica cogías cualquier pez, lo cocinabas del tirón y te lo comías. Y como mucho te podía bajar un poco la comida si estaba un poco así, medio pachucho. Pero aquí, como podréis ver, en los signos vitales tendremos valores bastantes más complejos. Tendremos un valor de nutrición, con las calorías que tenemos en el cuerpo actualmente. Las vitaminas, los lípidos. Tendremos un panel de hidratación. Hasta aquí más o menos es lo mismo, ¿no? Comida, bebida. Lo que pasa es que aquí tenemos como tres puntos que tenemos que vigilar de cada cosa. Porque una cosa es que, por ejemplo, vayamos mal de vitaminas y tengamos calorías, pero eso hace que estemos mal. Por ejemplo, también estar expuesto al entorno o, por ejemplo, estar cansado, ¿vale? Ahora mismo está todo en verde, como podemos ver, la integridad de los órganos es normal, el oxígeno en sangre es normal, la presión es normal, todo es normal. Pero en cuanto empecemos a movernos por ahí, pues lógicamente el personaje se nos va a ir cansando. Ahora que lo hemos encendido todo, ¿vale? Os voy a enseñar que, por ejemplo, aquí tenemos tres compartimentos, un compartimento de materiales, ¿vale? Vale, por ejemplo, fibra de carbón. Lo vamos a coger todo. Un fusible. Bueno, hay un montón de materiales. Y lo cogemos todo, ¿vale? En equipamiento tendremos, por ejemplo, mira, un paquetito de primeros auxilios, perfecto. Y en consumibles, una vez tenemos en funcionamiento la base, nos irán apareciendo, sobre todo, bastantes botellas de agua. No estoy seguro, no estoy seguro. Creo que no. Que la comida, la única manera de obtenerla, es yendo a explorarla. Al menos es la única manera que he encontrado en las horas que he podido echarle al juego. Seguramente que habrá algún método para poder cultivar, para tener nuestros propios medios de conseguir comida. ¿Qué más os puedo enseñar? Esta última mesa, que es aquí donde se pueden craftear ítems, que actualmente, como nos va a decir ahora mismo, no tenemos planos. Y donde podemos salvajear piezas para obtener dichos planos. Por ejemplo, el MP caniser, podríamos salvajear el cacharrito de los primeros auxilios, ¿vale? Nos han dado una cantidad de objetos. Y cuando venimos aquí, pues ya hemos aprendido a hacer esos primeros auxilios, ¿vale? Ese paquetito. Desmontando piezas, aprenderemos a fabricarlas por nosotros mismos, ¿vale? Es un método para ir aprendiendo planos. Otro método es que podremos ir encontrando planos por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, así, a bote rápido. Encuentra y activa... Waypoint Station. Vale. Triángulo rojo en el escáner. Luego localiza el hábitat beta y el hábitat gamma. La verdad es que en los ratos que he podido jugar en la otra partida, todavía no he encontrado los otros hábitats. Pero sí que he ido activando relés de navegación que me van ampliando un poquito el espectro de lo que diríamos la navegación. Que en este caso, pues básicamente es el mapa. Vamos a salir al exterior y vamos a buscar ese punto. Vale. Tenemos el oxígeno a tope y la energía a tope. Y no sé dónde está el relé de navegación. Vale. En la otra partida en la que estuve, la verdad es que sí que veía. Sí que veía dónde estaba. Bueno, recuerdo que correr nos hace descender el oxígeno de manera muy drástica. Y luego, por ejemplo, tenemos la F cuando se hace de noche para encender unas luces, para ver la oscuridad. Ir con el escáner y con las luces, pues lógicamente hace que la energía descienda más rápidamente. Pero digo yo que estará ahí arriba, ¿no? El relé de comunicaciones. Digo yo. Digo yo que tú, que tú, que tú, que tú. Porque... Porque no tengo ni idea de dónde está ahora mismo, la verdad. Como cada partida de sandbox es completamente distinta. Pues es un poco así a lo loco. Los relés de comunicaciones, pues bueno, son piezas como... Como el equipo de piezas que hemos visto, ¿no? De, por ejemplo, el conjunto de electricidad. Que podemos ir reparando. Que tendremos que ir haciendo mantenimiento de esas piezas. Que sin ciertas piezas, pues los cacharros dejan de funcionar. Que requieren unas piezas mínimas. Que podremos construir. Vamos a abrir el escáner. Yo sigo sin ver. El relé de comunicaciones no va a estar para este lado. Va a estar para el otro. Para cualquier lado. Menos para el que vayamos. Siempre, siempre es igual. Bueno. Como se iba diciendo, el sistema de construcción, de fabricación y de mantenimiento está bastante, bastante logrado. Por ejemplo, hemos visto que para generar electricidad teníamos un panel que nos hacía de diagnóstico. Una consola central con fusibles, con sus cables, con sus cuadros de mandos. Además, iban a un relé de energía. Luego había cinco paneles solares, me parece recordar. Pues todas estas piezas se pueden reparar. Se podrán, se tendrán que hacer mantenimiento. Etcétera, etcétera. La verdad es que en ese sentido este juego está bastante conseguido. Y como veis, ahora mismo estamos completamente de noche. Bueno, completamente no. Pero se está haciendo muy de noche. Lo ideal y bajo mi experiencia es intentar dormir las noches. Porque de noche no vemos un pimiento. Entonces, aunque hubiera algo medio cercano, pues no lo vamos a ver. Y eso supone un problema. Entonces, vamos a ir a la base y vamos a dormir la noche. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Lo que vamos a hacer es dormir. Dormir el tiempo que dura la noche. Mientras volvía, la verdad es que me ha aparecido el marcador de donde estaba el relé de comunicaciones al que yo quería llegar. Pero bueno, vale, nos dice que faltan 11 horas para que salga el sol. Entonces, le vamos a decir que vamos a querer dormir nuestras 11 horas. 10, 11 horas. Dormir, pues bueno, nos va a hacer descansar, pero nos va a costar calorías. Calorías que tendremos que reponer. Como veis, nos quedan 680. Tenemos mil y pico. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al inventario. Vamos a consumir un par de botellas de agua. El agua, la verdad es que he visto que no es un gran problema. Porque realmente va generando agua a la base. O con los filtros de agua o con lo que sea. Y no es ningún problema. Pero la comida, mira, estamos a tope. Estamos genial. Pero la comida sí que supone un problema. Porque solo, de momento, como os decía, solo he encontrado comida. Cuando he ido explorando he encontrado otras cápsulas de salvamento que estaban cargadas de comida. O barriles tirados o cajas tiradas por todos lados llenos de cosas. Pero insisto que tiene que haber un método, un método mejor, para poder hacer esto. Algún sistema de cultivo te cabe de alguna manera. Pero todavía no lo he descubierto. Vale, pues para ir hasta el red de comunicaciones, vamos a darnos una vuelta y así os enseño cómo es. Por ejemplo, el tema de cómo te encuentras un relé y cómo lo activas, por ejemplo. Eso nos activará la navegación y entonces empezaremos a ver dónde está el hábitat siempre y cosas así. Arriba, que veis que tenemos como una brújulilla. Ahí nos saldrá un círculo verde que será nuestro hábitat, nuestra base principal. Como veis, arriba a la izquierda también pone sol, cuántos días hemos sobrevivido. Y la hora del día que es. Bueno, cuando tengamos también la navegación activa, arriba a la derecha nos dirá las coordenadas exactas del punto en el que estamos. Que eso pues está muy bien también. Vale, a ver. Este juego insiste en que tienes que ser bastante observador para ir encontrando cosas. Y el juego nos proporciona una herramienta de zoom, que es con el clic derecho, para poder ver con mejor precisión un poco cuando estamos dándonos una vuelta o explorando el planeta rojo. O sea, si llegamos al relé y lo encendemos. Y cuando encendamos el relé también veremos nuestra posición exacta en ese mapita. Así como la dirección a la que estamos mirando, porque saldrá un triangulito y ese triangulito se irá moviendo. Mostrándonos la posición exacta y la dirección hacia la que estamos mirando, con lo que será súper, súper fácil orientarse. Ahora mismo, bueno, nos podemos orientar porque sabemos que vamos hacia el oeste, más o menos, un poco hacia el norte, pero sobre todo hacia el oeste. Y entonces es medio fácil, pues miras el mapa, miras, pues estamos andando hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el norte, hacia arriba. Allá vamos a echar un poco de carrita, porque, 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 si no, nos eternizamos y tampoco. Insisto, es un juego survival y ahí estoy viendo como una bandera que he visto alguna vez, que son como puntos para perforaciones. Todavía no tengo ni idea de cómo vamos a hacer esto. Madre mía, ¿hasta dónde tenemos que andar? Ahí está el relé, tengo que cruzarme un valle. Bueno, dejaremos de correr porque igual no llegamos, con nuestra flamante capacidad de oxígeno actual, que es nula. Muy, muy, muy pequeña. Como os digo, es un survival bastante más científico, diría, mucho más técnico, que, por ejemplo, el subnautica, ¿no? O otro tipo de survivals, y es un survival para tomárselo con calma. Es decir, es mejor que vayáis despacito, con la calma, dándoos el paseo, para no consumir suficiente, demasiado oxígeno, no suficiente, demasiado oxígeno, y que no os muráis intentando sobrevivir aquí en Marte, porque realmente estéis solos. Estoy solos y dependéis de vuestra habilidad para encontrar recursos, para fabricar cosas, para sobrevivir. Supongo que en el modo historia llegará un momento en el que, bueno, pues vas pasando por puntos, te vas enterando de qué pasó en la misión original, a lo mejor hasta nos podríamos enterar de qué nos ha pasado a nosotros, y espero que realmente exista una manera de salir del planeta rojo, o de pedir ayuda, o no sé, no sé cómo lo harán en el modo historia, no tengo ni idea. Aquí estamos viendo puramente la mecánica de juego. También he de deciros, por ejemplo, que si nos ponemos a reparar cualquier elemento, pues eso nos cuesta energía, y nos cuesta oxígeno, y pasa el tiempo. Se supone que, bueno, que ha pasado un ratito en lo que hemos tardado en reparar el elemento que toque, o el elemento que queramos o estemos intentando reparar, y hay que tener en cuenta ese coste, porque, lógicamente, al lado de la base, pues no hay problema, pero cuando estamos, por ejemplo, tan lejos de la base como estamos ahora, que vamos hacia el relé de comunicaciones, pues... puede suponer un problema muy grave ponernos a reparar cosas, y que nos baje demasiado el oxígeno o demasiado la energía, y no tengamos para volver a casa. Y, claro, survival se convierte en... muerte, muerte, muerte. Os voy a enseñar a ver si ponemos el relé operativo, y más o menos, pues, habremos podido ver las cosas más básicas, lo que os decía, ¿no? La energía y el oxígeno lo podremos recargar en la base, con ciertas latas, con las latas vacías, podremos generar latas de oxígeno, que nos podremos inyectar cuando nos demos vueltas por ahí, con lo que tendremos más tiempo disponible, si nos llevamos esas latitas. Si despiezamos una lata, pues aprenderemos la receta y podremos hacer nuestras propias latas, por ejemplo. El agua no será un problema, porque el hábitat nos está generando agua con generadores de humedad, o no tengo ni idea de cómo es. Os lo podéis leer y os enteráis que está todo súper explicadito. Mira, ya nos aparece. ¡Madre mía, menuda vuelta que nos hemos dado! Y, bueno, lo que sí que me he fijado es que siempre que juego, siempre es el mismo mapa. Entonces, a lo mejor, a lo mejor sé dónde están el resto de los hábitats, porque de jugar alguna que otra vez, sí que he salido en diferentes posiciones, y a lo mejor así he podido ver dónde están los diferentes hábitats. Pero, bueno, vamos a venir aquí a ver cómo está el relé este. A ver, le hacemos un diagnóstico. Esto está power off. Ni diagnóstico ni leche. ¿Lo puedo encender? Board y los fusibles. Pues todo bastante bien. Toma ya. Ya tenemos latitud, longitud. Y ya nos marca hacia dónde estamos mirando. ¿Lo habéis visto, no? Y ahora estamos mirando para allá. Ahora estamos mirando para acá. Vale, miramos para allá. Bueno, pues esto es prácticamente el juego de la cuna Pasax. Es decir, es un survival bastante durillo. En el sentido en el que, bueno, tendremos que ir haciendo cosas. Me gusta mucho el tema del mantenimiento de las piezas. Lo de tener que ir al fusible e ir a repararlo. O fabricar del fusible porque se ha roto, etcétera, etcétera. Todas estas cosas a mí me molan bastante. Vamos a ir camino de vuelta. El tema de la... Está muy, muy conseguido el tema del estatus de nuestro personaje. Es decir, tenemos que comer, pero con comer cualquier cosa nos sirve. Es decir, existen comidas que nos dan más calorías que otras. El gasto de calorías depende de nuestro esfuerzo físico, de lo que hagamos. De si nos ponemos a correr como locos o si íbamos andando despacito, reservando nuestra energía. Por eso quiere decir que es un survival un poco más... Para cabezas más templadas. O sea, no... Tampoco no es tan directo como podría ser el subnáutica, ¿no? Que enseguida podrías encontrarte un monstruo que te perseguía y te mordía. Aquí no. Aquí estamos solos. De vez en cuando suena una musiquita ambiental. Pero no. Estás solo en un planeta... Bueno, en este caso estás sola, ¿no? Porque el personaje es femenino. En un planeta desierto. En el que no hay nada. Bueno, sí. Los restos de otras misiones que te sirven para... Como si fueras un chatarrero, un scavenger, ¿no? Ahí buscando los restos de otros para hacerte válido y poder sobrevivir. Y la verdad es que está muy curioso el juego. Porque es un survival un poco más enfocado a que el jugador piense lo que va haciendo en cada momento. Porque cada esfuerzo, como veis ahora mismo, por ejemplo, 53% de oxígeno, cada esfuerzo, pues nos cuesta algo. O sea, hay que... Mira. Hemos detectado una cápsula de desembarco que seguro que está por ahí. En esa dirección. Y que ahora mismo no vamos a ir. ¿Vale? Pero seguro que está cargada de, pues yo que sé, a lo mejor hay herramientas, o hay planos, o hay un montón de comida. Que era, pues, la cápsula de desembarco de alguien o de alguna misión anterior. Y entonces a lo mejor hay, yo que sé, carne deshidratada y te la puedes comer. O hay chocolate, o que tú te sabes. No tengo ni idea. Hasta ahí la verdad es que no he llegado. Quería enseñaros un poco la mecánica como era. Hacer como unos primeros pasos. Que enseñaros cómo arreglar el hábitat inicialmente. Debéis saber que, bueno, pues eso, que tenéis que encender todos los enchufes de todos los sistemas básicos del hábitat. Y, bueno, pues ya tendréis vuestra electricidad, vuestro oxígeno, vuestra agua. Y la comida os tocará ir a dar paseínes al principio, sobre todo. Hasta que, bueno, averiguemos cómo se cultiva. O a lo mejor en otros hábitats hay algún sistema de alimentación. No lo sé, no lo sé. Quería, sobre todo, enseñaros el juego. Como os digo, esto lo habré grabado anteriormente. Pero lo podréis ver el día 11 de mayo. Que será cuando se lanza el juego en Early Access, en Steam. Y era la condición que teníamos que cumplir aquellas personas que recibíamos esta key. Que era respetar esa fecha de lanzamiento y que no podríamos subir nada antes de esa fecha. Y, bueno, yo programaré el vídeo y lo encontraréis el día 11 de mayo. Y podéis echar un ojillo a este juego, a este nuevo survival. La cuna pasada. La verdad es que no voy a añadir mucho más. No quiero que sea muy largo. Quiero saber vuestra opinión. O sea, a lo mejor ahora mismo no. Porque estoy, bueno, que hay días que puedo subir vídeos. Porque estoy con el nano. Y hay días que no puedo subir. Y pasan dos días y no puedo subir. Y pasan tres días y no puedo subir. Y ya me estoy mordiendo los dedos. Porque digo, joder, no estoy subiendo vídeos. Pero bueno, a lo mejor en un futuro os gustaría ver una serie de este juego. No sé lo que van a desarrollarlo. Si se lo van a currar muchísimo. Por ejemplo, Subnautica al final es un pedazo de juego. A lo mejor a este también le echan ganas y hacen un pedazo de juego. No tengo ni idea. No sé, darme vuestra opinión. También me gustaría ver en comentarios qué os parece, ¿no? A ver, es que es como un estilo distinto. Mucho más de supervivencia extrema. En el sentido de que no hay un monstruo que me persigue. Pero estoy jorobado de verdad. Porque no tengo oxígeno. Me estoy ahogando. Y no tengo comida. Y estoy sufriendo. En ese sentido es mucho más extremo que otros juegos. Porque de aquí la comida realmente no flota alrededor. Ni hay que ir a buscar las puñetas. Y a lo mejor eso nos cuesta la vida. Porque no tenemos oxígeno ni energía suficiente. Me gustaría ver vuestras opiniones en comentarios. Vuestra opinión si a lo mejor os gustaría que se hiciera una serie de este juego. Y bueno, vuestras primeras impresiones de este juego. A ver qué os parece. Y cómo lo veis. Etcétera, etcétera. Y ya me está diciendo que no tengo... Que ahorre energía apagando el escáner y apagando las luces. Pero bueno, ya estamos aquí a la base. Así que no hay problema. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Lo voy a dejar aquí. Para que no sea excesivamente largo. Sobre todo el primero. Y si en un futuro os gusta... Pues a lo mejor hacer una serie. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Por eso espero que os haya gustado. Y si queréis comentar, como siempre, lo que queráis. Y si os gusta el canal... Suscribiros, chicos. Y por supuesto, bienvenidos a la cuna pasar.